Bienvenidos a Archirraders Eh... Mirad lo que me acaba de llegar Dominator, Dominator ¿Qué puede ser ese Dominator? Oh, oh, oh Aquí tenemos a los gatos Pues sí, Archirraders Por fin nos ha llegado El tubo de escape Vamos a ponerlo Bienvenidos a Archirraders Oh... Mirad lo que le vamos a poner Atrevida Aquí tenemos a dos T-Riders Que si no... Si no lo pone él Yo no lo pongo Es que me faltan herramientas siempre Escucha, podrías poner una cinta alrededor Para saber... O sea, ¿sabes lo que te voy a decir? Para que se quede recto ¿Tienes cintilante? No Hay que ir a lo que hay Es la zona esta ya la que... Por aquí Toca el otro Vamos a desmontarle esto Le desmontamos esto Y ya la puedes meter por aquí arriba Sería mejor Cuál es... Espera, antes de desmontar Corta esto Corta la brida Antes de quitarla Coger el estornillador y darle la vuelta Que la revienta No, para este lado no Que para el otro lado tampoco Este sí Oh yeah Oh yeah Eso es ahí under 6 Te va a... te va a... Hombre, no te compliques Quita eso Se la puedes meter bien La primera Pues activa la llevará algo más seguro No... Eso pago todo con esto Muelle que va a pasar Aguántalo un poco así que no... ¿Ves? Si No tienes destornillador Así lo vas a sacar mejor Este lo arreglas dos Metiendo el destornillador, eh Hombre, para abrir un muelle No hay mejor nada que eso Para la brida Para el muelle Mira como se la mueve 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 Olé A ver si te la arreglas Y de dispararte va para atrás, eh Pues ahora mismo tira para atrás Ya verás Muy bien Vamos a ver si vamos a preparar el menú Ya A ver si te toca ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay que cortar? Nada Me la dedico Hostia Ahora la repasa con la radial y ya está Si hay que repasar Hostia ¿Y tú eso? Que llevo fibra desde allá adentro Que llevo fibra desde allá adentro No llevo a muelle esto ni nada, eh Está algo así pesa Me cago con tío Llevo fibra desde ahí Aliquetes tiene esto, eh Ah, que le doy La bonilla La archirrader Ah, sigue, sigue Es que si le doy yo ahora arranco Tu 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 Espera, espera que quita ahí un poco Tu 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 Buenas archirraders Mirad, mirad, a ver como suena esto Suena a tractor Pero... Toco un poco para arriba El centro está acabando Está acabando Está acabando para abajo, eh Cabrón Está acabando ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Sobre! ¡Qué caos, que caos! ¡Qué exagerado tú! ¡Qué exagerado tú! ¡Qué exagerado tío! ¡Buah! ¡Demasiado! ¡Cómo suena eso tú! Demasiado ¡Ya te digo! ¡Hombre! Yo decía ¡Sonará fuerte! ¡Pero hostia! ¡Sonará fuerte! ¡Esto suena de infierno tío! El DB Killer no lo lleva tío El DB Killer se supone que es el tornillo No, no Bueno, no lo lleva este No lo lleva, no ves que está el tornillo Vamos a ver como suena eso Pues me tendría que comprar un DB Killer Pero ahí solo salía para comprar un DB Killer ¡Cuidado con un guantito! ¡Hostia! ¡Esto es profesional! Es que vato, yo me da a mí estas cosas de tecnología punta Yo no... Ahí va perfecto ¿Se lo está grabando? ¡Claro me! Sí, chavales ¡Esto hay que sacarlo! ¡Esto hay que sacarlo! ¡Esto hay que sacarlo! ¡Es raro! ¡Esto hay que sacarlo! ¡Esto hay que sacarlo! ¡Va, Jaime! ¡Dale cuño! ¡Hostia! Espérate con este este ahí ¡Esto hay que sacarlo! Quintes a terminar por lo menos ¡Hostia! ¡Que no me sacaste el terminar! ¡Sabe el Futdo! ¿El Futdo es el que menos fue yo entrando? ¡Hostia! Ya está, tú y yo ya estamos ya No, no, tú ¡Yo ya! Ya no puedo verme, estoy en mi casa ¡Ese va! ¡Ah, va! ¡Dale! ¡Dale! ya no será moto eléctrica repite eso, repite eso, retumba la calle el moto eléctrica y yo preocupado porque iba a sonar poco bueno ya, sobra bueno archivaders, nos vemos en el infierno no sé, no sé, no sé, no sé